Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Llevo el beso del final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a repetir lo que no quiero oír Anoche yo sentí Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar No quiero imaginar Que fue el beso del final Oh, 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 oh Te quedé, no sé, no sé que todo el sueño Te conozco, me lo voy a dar en mi vida Me lo voy a dar en mi vida Y eso me hacía, no sé, no sé Te quedé, no sé, no sé Te quedé, no sé Saber que hacer Tengo que ser Conocer bien Tengo que ser Llevar la verdad Y no quiero 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 ¿Qué vuelves ¿Qué vuelves Solo al final ¿Qué vuelves Solo al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!